hola gamers que tal les habla jescar y hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo cobrar los penaltis en fifa 13 esto les va a servir para xbox 360 y para playstation 3 dejo claro desde ya que no van a ser capaces de marcar todos los penaltis pero si les daré unos pequeños tips para que tengan más opciones de hacerlo para que tengan mucha más posibilidad de marcarlo y bueno lo primero que debemos hacer y lo que muchos saben obviamente es buscar un penalti entonces para eso para buscar un penal mucho más fácil nos vamos a hacer dribbling en el área del rival puede que el arquero nos haga la falta o puede que un defensa o puede que un defensa no la haga entonces es lo es como una forma más fácil de hacerlo acá jugar con con miren ahí posiblemente hubiera sido un penal entonces bueno digamos que eso fue penal me voy a ir acá bueno vamos a darle estar acá entonces nos vamos a ir arena de prácticas para los que no saben entrar así del menú de una acá le vamos a dar select y acá vamos a darle a practicar jugada de pizarrón vamos a darle tiro de penal y bueno todos habíamos cobrado un penal le damos en el área verde y lo tiramos hacia la izquierda o hacia la derecha es muy sencillo todos lo sabemos hacer pero bueno primero que todo lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona que está cobrando el penal sea el más indicado o sea el que tiene una mejor técnica para hacerlo para esto vamos a presionar rt o r2 en el caso de playstation 3 entonces acá miren ven que en la esquina dice pen eso es de penalti entonces acá ven que messi tiene 76 piqué tiene 69 sánchez tiene 74 acá lo único que lo pasa es fábregas busquet tiene 60 bueno entonces vamos a escoger las cosas a escoger a fábregas bueno el primer tip es el siguiente como picar la pelota bueno para esbox 360 vamos a mantener presionado lb y vamos a chutar con el que chutemos y lo tienen con x solo tienen que ver con b pero recuerden mantener presionado lb lo mantengo presionado y cobro con x ahí vieron ahí englobe la pelota es muy sencillo voy a tirar hacia la derecha mantengo presionado presionado lb y chuto con x o con b también acá pueden ver otra forma de hacerlo que es un poquito más suave ahí vamos a mantener presionado lb cobramos con x o con b y tiramos el análogo izquierdo hacia atrás todo todo hacia atrás es más también lo podemos tirar hacia atrás y luego hacia la derecha y lo cobro siempre va a ir dirigido a la mitad del campo nunca va a ir hacia una esquina como como esto nunca va a ir hacia hasta allá siempre va a ir en todo el centro del campo así que si ustedes lo tiran todo hacia la izquierda mantienen presionado lo chutan tiran todo hacia la izquierda sólo va a ir hasta esa zona nunca va a llegar hasta toda la esquina hasta toda la t o como le digan en su país nunca va a ir hasta allá miren que sólo está en la mitad de la cancha este truco es muy bueno y bueno para playstation 3 es lo mismo simplemente vamos a mantener presionado l1 y cobramos con cuadro o con círculo mantemos presionado l1 y presionamos con cuadro o con círculo lo podemos tirar hacia la derecha o hacia la izquierda pero recuerden mantener presionado l1 para play playstation 3 y el eb para xbox 360 este es el siguiente tip es para amagar en un penal o para esperar para cobrar el penalti vieron que el arquero me regaló toda la punta izquierda y el centro y bueno es sólo para xbox 360 vamos a cobrar el penal con el mismo botón sea x o sea b entonces vamos a hacerlo lo presionamos y lo volvemos a presionar lo debemos presionar dos veces vieron que el arquero me regaló la punta izquierda y el centro es a lo que debemos estar muy pendientes cuando hagamos el amague mirar el arquero de una el arquero normalmente nos va a regalar una de las dos puntas o se va a quedar en el centro él se inclina un poquito hacia ese lado entonces obviamente lo vamos a tirar hacia el otro lado o hacia el centro vamos a hacerlo de nuevo ahí vieron que me regaló la punta izquierda o el lado izquierdo y el centro es muy sencillo para playstation 3 es totalmente igual simplemente vamos a curar el penal sea con un cuadro o sea con círculo y luego lo volvemos a presionar lo pueden presionar después de haber presionado la primera vez lo pueden presionar dos o tres veces las veces que sea necesario no el tiro no va a salir más con más fuerza así que lo pueden hacer entonces lo vamos a hacer voy a presionar cuadro vuelvo a hacer cuadro vieron que el arquero me regaló otra vez la punta izquierda y el centro entonces es algo a lo que debemos estar muy pendientes es muy sencillo todo es de práctica así que a practicar como locos y bueno lo que les recomiendo para practicar es simplemente la práctica nos la da el juego es muy fácil nos vamos a ir nos vamos a salir de acá vamos a avanzar le damos estar o si estar y nos vamos a juegos de habilidad acá pase de tierra acaben que está penales penales o penaltis acá no se enseña bien a manejar todo así que bueno vamos a hacer una prueba acá pueden ver esto nos sirve para hacer un poquito más precisos entonces vamos a curar el penal la corremos y listo es como para darnos cuenta que tanto debemos correr el análogo izquierdo es más que todo para eso entonces vamos a ver ahí ya vieron que la presión no lo presioné en el área verde vamos a darle otra vez entonces para que tengan presente estos ejercicios vamos a hacer el que les enseñe el amague del amague no de englobarla muy sencillo el amague ahí pueden ver que si puedo dirigir la pelota después de haberle dado dos veces el cuadro o dos veces el círculo o el b o el x lo que sea lo presionado es la presión otra vez y lo tiro ahí lo boté lo boté pero es muy sencillo gente es cuestión de práctica para eso están todos estos ejercicios así que métanle mucha moral métanle muchas ganas es muy fácil y bueno acá pueden ver que tienen muchos jueguitos esto les va a ayudar muchísimo para que para que vayan mejorando acá me dice que debo pasar primero este para llegar al plata luego ahora desafíos hay muchas cosas espero les haya gustado si quieren más tutoriales de esto simplemente dale me gusta comenta compártelo con tus amigos suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo suerte